Hola y bienvenidos una vez a mi canal en este video vamos a hacer una regla del ego pero antes le quiero mandar saluditos a Julieta Fernández y a Marcelo Hernández quien me pide que le mande saluditos en los comentarios vamos a comenzar lo primero que vamos a necesitar es una pieza de estas largas el color no importa, es una lista blanquita que tiene que ser de de 10 y otra de de 8 de largo y a las cuales la van a colocar así por ahora unidos con su dedo y van a tener que usar 3 piezas como estas que sean planas a las cuales se las van a colocar acá abajo donde va acá abajo ahí y vamos a seguir la corrida hasta llegar al último punto después van a necesitar piezas que ustedes mismos le pueden colocar los números de la regla le puse los números con un plumón del 1 al 10 4 5 6 7 y 8 9 y por último le puse el 10 bueno esto será todo por hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse a mi canal y chao chao y chao y chao